¿Qué es el embajador anterior? El nuevo embajador y este va a ser su primera intervención en nuestro estado y va a estar con nosotros y con nosotras y nos va a dedicar unas palabras que ha querido subir y estrenarse. Entonces tenemos que agradecer este gesto a Gustavo Machín Gómez que va a ser el nuevo embajador de Cuba. Gracias. Gracias. Y lo primero que hago en este país, que además es la primera vez que estoy en este país, es agradecer a los amigos de Cuba el apoyo que han brindado a mi país durante todos estos años. Creo que es un deber, además me siento satisfecho que mi primera actividad sea estar aquí con ustedes. Nosotros los cubanos valoramos mucho y somos muy agradecidos por todos aquellos que nos han brindado apoyo y asistencia durante muchos años. Se hablaba del proceso en el que estuvimos involucrados con los Estados Unidos, ¿no? Y yo recuerdo que una de las primeras conclusiones que nosotros llegamos es que Cuba llegó a ese momento fundamentalmente por la resistencia del pueblo cubano. Algo que es innegable y que nadie puede, como decía, borrar y además lo tuvieron en cuenta. Pero otro de los factores que nosotros siempre hemos visto y hemos mantenido como aquello que nos llevó a la conclusión de que hemos fracasado es el amplio movimiento de solidaridad mundial que existe sobre mi país. Por eso es que yo digo que para mí ha sido muy grato, ¿no? Que lo primero que yo haga en España sea agradecerles a todos ustedes que estén aquí, agradecerles que activamente y militantemente apoyen mi país. Recuerdo que en aquel proceso, en ese proceso hace dos años, muchos se preguntaban, bueno, ¿qué más hay que hacer con Cuba? Y también recuerdo que siempre decíamos, no se desesperen que esto no ha terminado. Cuando nosotros restablecimos las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, siempre dijimos que la política de Estados Unidos no había cambiado. Lo que había cambiado es la táctica, la forma de implementarla. Por tanto, compañeros, además el bloqueo se mantuvo a pesar de las declaraciones públicas, quiero lo contrario. Por tanto, Cuba siempre, siempre continuó necesitando de la solidaridad y del apoyo del mundo. Hoy más que nunca, esa solidaridad es importante para nosotros y la valoramos altamente. Como decía el profesor Luis Suárez, estamos en un retroceso, estamos en un retroceso, pero un retroceso que nos está llevando a determinados términos o determinados momentos de guerra fría. Pero confíen en la resistencia, en la resistencia del pueblo, como nosotros también confiamos, de que podemos continuar contando con la solidaridad, con el apoyo y la amistad de muchos pueblos del mundo. Y especialmente les vengo a agradecer a ustedes, españoles, la amistad militante hacia mi país. Como decía, nosotros los cubanos somos altamente agradecidos, no olvidamos. A diferencia de otros pueblos, no tenemos memoria corta, nuestra memoria es bastante larga. Y además honramos la historia, la tenemos en cuenta, la vivimos diariamente. Porque solo sobre la base de la historia, lo que ha pasado en el pasado, es que estamos mejor preparados para enfrentar el futuro. Yo inclusive les decía a mis colegas estadounidenses, porque algunas veces se invitó al pueblo cubano a olvidar la historia. Algo que no se le ocurra a nadie decirle a un cubano, por cierto. No le diga nunca que trate de olvidar la historia, que haga borrón y cuenta nueva y empiece a mirar solamente hacia el futuro. Y yo insistía en que la historia es importante, porque al menos nos permite no cometer los mismos errores que cometimos en el pasado. Y con esa máxima, entonces realmente, desde que me senté acá, estoy viendo esto, y estoy viendo el bloqueo. Independientemente de que estemos honrando el 50 aniversario de la caída del Che y sus compañeros de lucha en Bolivia. Pero creo que el Che nos es estandarte, nos es ejemplo, y nos es aquello que yo llamo, aunque es una figura que sigue viva, que nos da lecciones de la historia. Y por tanto, el Che nos debe continuar estimulando a avanzar, a seguir haciendo, a seguir luchando por lo que creemos. Y realmente nosotros los cubanos creemos en que es posible construir una sociedad distinta, una sociedad que tenga en cuenta a todos, que no privilegie a unos por encima de los otros. Eso es lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, y nosotros continuaremos luchando. Próximamente volvemos a la carga con el bloqueo, volveremos a presentar nuestra resolución ante las Naciones Unidas, y estoy convencido que una vez más vamos a triunfar. Por tanto, muchas gracias, honrado de estar aquí con ustedes, y sin duda creo que vamos a tener muchas más ocasiones de continuar intercambiando, de continuar teniendo conversaciones y además de conocernos con mucha más profundidad. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos